El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 41-48 Super Astro Sol para este lunes 17 de enero. Supervisan el sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado. Si acierta las 4 cifras y el signo zodiacal mil veces lo apostado, con las 3 últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado, con las 2 últimas y el signo. Atentos, ganadores, el número es 8-5-6-4 y el signo es Sagitario. Verifiquemos ganadores, Super Astro Sol, 8-5-6-4, Sagitario, 85-64, el signo es Sagitario. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.